pero tiene pinta de que todo esto dentro está lleno de huevos no hay un tío y muerto sí parece ser que hay un tío muerto qué 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 he cambiado he cambiado sin querer realmente ha sido sin querer pero vale lo he matado igual se coge medicina vamos a recargar esto aquí hay un tío muerto y a esto más huevos las de aerosol eso siempre viene bien para ponerle pinturita a nuestras armas a ver por aquí ya no hay ninguno más hola ha muerto este no ha muerto porque no lo ha visto eh vale adiós está todo en llamas tío está todo en llamas pero quedan 30 huevos dónde dónde hay 30 huevos aquí debe haber huevos no hola sí aquí hay huevos oye pero y y y las gallinas porque en el otro sitio se hubo visto gallinas pero aquí no hay ninguna gallina o no o no tío muerto por los gallos tío oye dios bueno no empiezan hechos estos o sea adiós muerto a los dos cuidado con el fuego que no quiero quemarme otra vez ee 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 aquí no se ve que haya nada no escucha un perro ee ee no aquí está había visto algo iluminado y pensaba que era un gallo o no no o un huevo y no es la radio ee vamos a ver por el otro lado esto es una vaca una vaca muerta mira las gallinas dónde están otro tío muerto ahí va la gallina ee hombre si matas a las gallinas también pues evitas que se reproduzcan no pero qué culpa tienen ellas qué culpa tienen ee me quedan seis ahí están no sé si queda algún gallo yo diría que no hostias es que ha matado a una de gente increíble y estos pollitos estos pollitos con todo el cariño eh no le he dado eh pero estos pollitos deberían morir eh deberíais morir deberíais morir pero no no me voy a matar que no me lo marque como objetivo de misión pero estos dos pollitos deberían morir todos también entregar el huevo elvis bueno no se le ha quedado alguno ee yo he matado todos los que no me han parecido ya es historia ay en serio coño era un buen tipo lo has destrozado y que hay con este huevo elvis todos en Yara lucran de una u otra forma y las peleas de gallo son caras descuida solo tráemelo que mala pinta que mala pinta que mala pinta a ver que va a hacer este con el huevo venderlo no será capaz de coger el huevo para venderlo no? y que volvemos a tener unas plagas de gallos locos ee señor elvis ee vamos a ver señor elvis queee que tiene pensado usted va a hacer con ese huevo señor elvis no vaya usted a vender ese huevo voy a dejar de hacer el hit vaya no? igual a los latinos nos gusta que yo imite este acento sin ser ninguna de las imitaciones mucho menos asi que mejor me callo ee chicos tiempo se carga por favor playstation 5 ee playstation 5 tiempo se carga la playstation 5 ee a ver si prendemos un poquito eh me alegra verte Danny me alegra verte Danny me alegra verte crack no se como te llamas que patazo a ver elvis ee para que quieres el huevo o? Cállate esta todo el dia diciendo coño eh esta todo el dia eh es increible esas sabes asquerosas siguen por ahi asi que cuidate mucho eh eres el mejor papi eres el mejor papi eres el mejor papi pero ese huevo donde va a ir? que no me he enterado yo todavia eh elvis donde va a ir el huevo elvis? que yo me entere? me voy elvis pero no me voy yo muy convencido eh? pase nivel a las peleas de gallos pase nivel a las peleas de gallos si si pero no no me voy yo muy convencido eh? eh no 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 aquí aquí están pasando cositas creo yo eh? aquí están pasando cositas bueno no me marqué ya ninguna historia nueva si que tenemos aquí una con zenia zayas es el momento de usar la creatividad robo un tanque de ejército y traerle a mi taller para que pueda poner en práctica y en plan como? cuida? eh? vamos por aca eh aquí sin saltos y sin nada esta al lado esta muy cerca eh pero que? jeje que pasa aqui? jeje como un tanque? como que robo un tanque de ejército? que que ha pasado aqui? que no me he enterado? no se que ha pasado No sé qué ha pasado, así que vamos a hablar con esta señora Vamos a llevarle eso y a ver qué nos cuenta A ver qué historia nos decide contar Pero ojo, ojo que veo cosas Veo cosas ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Cuéntame ¿Qué tienes para mí? Muy bien, ¿dónde? ¿Es en madrugada o...? ¡Uh, chicos! Otra vez en Valle de Oro, eh Bueno, otra vez no, esta es en Valle de Oro, la otra era en... La otra es en el este Bueno, ya veis que nos están dando ya información de otras zonas No me molesta, eh, no me molesta porque al fin, al fin y al cabo, vamos a tener que ir Y ahora el punto está a 280 metros, bueno, podría ir andando pero teniendo esto aquí Vamos con esta Ahí, 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 con musiquita, con musiquita Ahí, 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 que suene, que suene No reconozco, no reconozco al cantante Uf, pero tiene pinta, tiene pinta de temazo ese, eh, tiene pinta de temazo Vale, eh, hola, señorita, eh, cuéntame Con esta, con esta mujer vino yo a hablar casi sin querer Y dije, uh, esto es una historia Bueno, a ver, no, no fue sin querer Fue, fue, vino a hablar con esta mujer y dije Oye, vamos a hacer esto Y después dije, no, vamos a hacerlo en cámara En, 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 en vídeo, porque yo creo que Es una visión así, es interesante No es, no es historia principal, principal, pero puede ser bien Quiero un tanque viejo Sí, sí, me cuido, me cuido Eh, vale, entiendo que es un tanque Eh, entiendo que es un tanque Debería haber uno en el búnker del lado este de Cresta Pino Ah, vale, vale, me está marcando el mapa Uh, chicos Veo cositas, eh Veo cositas, si diréis, ¿qué cositas? Bueno, veo cositas que hay un Unas defensas antiaéreas Esas son las cositas que veo ¿A dónde llega esto? Vale, llega casi hasta aquí Vale Vamos a ir hasta, hacia, hacia esta zona de recogida de vehículos En principio, si vuelo bajo Y con este helicóptero no debería tener ningún problema Pero Puede ser que se lo tenga Bueno, vamos a, vamos a ir tirando Y a ver qué pasa ¿Esto qué hace de río? Ah, vale, es un puesto de esto de Para hacer una interceptación Eh, eh, eh Vale, vale, vale Intento, intento no matarme yo solo, eh Vale, estamos volando a ras de, a ras de suelo, prácticamente Vale, 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 vale Ya está, ya está, ya está Ya no me vais a ver volando más Tranquilidad Tranquilidad en las masas Vamos a pedir un vehículo, anda Eh, ah, bueno Bueno, podría pedir también un coche de estos Sí Eh, suerte Para qué hago esto, tío Vamos a pedir, eh, eh No, el de Juan, no El de Juan, no No tengo, no tengo asignado el, el coche este nuevo Vamos a poner esto el todoterreno El todoterreno aquí a tope, vaya Negro, gris, el interior Bueno, no tengo otra pintura Y de aquí Marrón desierto, a ver Azul efeo Ah, me gusta el negro Sí, me gusta el negro Eh, vale Pues nada, con el negro vamos a tirar para adelante, ¿no? Vamos a tirar para adelante Y por aquí voy a quitarme la escopeta Y nos vamos a poner otra vez el lanzaclavos Mira, aquí he desbloqueado ya la MP5K Como habéis visto Vale Mira, veis aquí, dice Búscalas en zonas controladas por el ejército O construye la guarnición de guerrilleros Esa guarnición de guerrilleros Vamos a tener que fabricarla Sí, sí, sí Vamos a tener que fabricarla Vale Eh, el lanzaclavos aquí activo Y ahora Vamos a pedir El todoterreno este aquí a tope Esos caballos ahí de la nada Qué tal, qué tal Que había un soldado aquí Que había un soldado aquí Cuidado Gracias, crack No fui yo, gracias Aquí se va Y esto Eso, tío Eso estaría Molaría muchísimo este Este coche Pero para utilizarlo en cooperativo Sabes En plan de Tío Te modificas esto a tope Con la torreta Con no sé qué Y te traes a un colega Se te sube ahí en la torreta Y empezáis a reventar todo Llegáis arrasando A cualquier puesto A cualquier sitio A ver Solo por acá esto Que no sé para qué vale Pero me da experiencia No sé para qué vale Pero me da experiencia Y supongo que quizás Sea algún tipo de coleccionable O algo así Bueno Vamos a acercarnos A donde tenemos que Acercarnos Que es a Es que está Pilla muy cerca De los antiáreos Vamos a reventar los antiáreos Vamos a reventar los antiáreos Porque están aquí al lado Está aquí a la izquierda Antón Adiós Antón Ah Te da experiencia Reventar los carteles De los FND No lo sabía Tiene sentido Tiene bastante sentido Vale Esto lo abarcamos aquí Aquí los cañones Y a ver ¿Enemigos son los cañones? Supongo que alguno habrá Pero vamos Yo creo que aquí Pegamos un pepinazo Con Aquí pegamos un pepinazo Y yo creo que aquí No se entiende El idioso No sería la primera vez Que hago esto Vamos al lío Aquí entrar Se nos han enterado de nada A mí no me han visto A mí no me han visto Y ya los cañones están destruidos Los cañones están destruidos Que era lo importante Y no sé si quedará Alguno de los gordos Que pueda avisar Refuerzos Pero espero Bueno Es aquí al izquierdo Ya está Bueno Parece estar viniendo Alguien más No sé de dónde Por ahí parece Que va a servir alguien Oye Vamos a llamar a guapo Tío Estoy aquí jugando Sin acompañantes y tal Chorizo Bueno Chorizo puede tener sus cositas Pero vamos a llamar a guapo Tío Hace tiempo que no vemos a guapo Oye Oye ¿Por dónde están viniendo tío? ¿Están bajo tierra o algo? Puede ser Puede ser que estén bajo tierra En algún búnker Puede ser A ver esto Información Escondido de material de las FND Vale Me lo llevo Me lo llevo Esto también Por aquí ¿Esto qué es? Munición Repongo munición Reponemos gasolina El El uranio El uranio El uranio está aquí dentro Me lo llevo también Para mí Para comprar armas de Juan Eh Más Más Pues no sé Está sonando aquí la canción Me parece el himno de España ¿Eso que será himno de Yara o qué, tío? O del ejército o algo No lo sé Pero Uff ¿Otra vez va a empezar a sonar? No lo puedo creer ¿Esta gente? Eh, míralos ¿Pero qué hace esta gente aquí? ¿Tengo que ir por aquí? ¿O por aquí no voy a ningún lado? Eh, no Por ahí no voy a ningún lado Eso se pueden quedar ahí tranquilamente Siempre que no me molesten aquí Vale Veo una caja de las FND A ver Hola Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Esta caja que me la llego Y Tengo que robar un tanque Dios Si no me llevo a agarrar Me mato Hay una alarma Hay una alarma aquí en algún sitio Ah, mira Pues igual sí tendría que haber matado a estos Ah, que hay una cámara aquí también Como estaba viendo la cámara No los soldados Vale, tengo que desactivar esto Eh, guapo Guapo, líate allí con esta gente Directo allí con esta gente Que yo mientras voy a desactivar esta alarma Esto no es un puesto, pero Pero hay alarmas Guapo, igual el que hay que cargarse Es al oficial, eh Vale, se carga este del lanzallamos A ver Vale Yo le he hecho una bonita Guapo, te he hecho una bonita, vale Y yo realmente Me puedo llevar ya el tanque, ¿no? Sí Sí, me puedo llevar el tanque Sí, me puedo llevar el tanque Busca un punto de recogida Espérate, espérate, espérate Que me puedo llevar el tanque A un punto de recogida ¿Qué me está contando? Guapo, guapo Te quitas en medio Gracias Eh, espérate Me puedo llevar el tanque A un punto de recogida Eh, espérate Porque me lo llevo, vamos Y tanto que me lo llevo Y tanto que me lo llevo Eh, están ahí Medio viéndome Medio que sí, medio que no Medio que sí, medio que no Eh, medio que sí Eh, adiós Me llevo primero el tanque Al punto de recogida Lo guardamos Para poder sacarlo Cuando nos dé la gana Y ya entonces Se lo llevamos aquí A Zenia Y que Zenia Haga lo que le dé la gana Que lo pinte O que haga lo que quiera Con el tanque Pero Me estás diciendo Que puedo guardar esto Pues Pues nada Cada vez que aparezcamos En un sitio Que no pueda sacar Un helicóptero o algo Pues tanquecito Al canto Tanquecito Y para adelante ¿Y aquí qué? ¿Nos ponemos tontos? Pues tanquecito Eh, no se han alertado Demasiado, eh No se han alertado Demasiado Yo es que realmente Tampoco están viendo A quién es Quién es dentro También te digo Lo están viendo Aquí hay dentro Usar armas principales A la X Tú, espérate, espérate Estoy mirando aquí Estaba mirando aquí Los controles Y me he ido Armas principales A la X Armas secundarias Al R1 Vale Vamos A ver ¿Quién me dispara? ¿Queréis morir? No Vale, no, no Si no queréis morir Pues bueno No, no pasa nada Bueno Nos matos Pero yo había escuchado Disparos, eh Yo había escuchado Claramente disparos A ver Hola, buenas tardes Vale Esta gente Está peligrosamente preparada Para que tú vengas Y los mates Y los mates, ¿no? Yo creo que sí Yo creo que sí Bueno, sea así O sea no Lo que sí sé Es que esto Esto vamos a dejar aquí ¿Qué necesidad teníais vosotros de venir aquí? ¿Qué necesidad teníais vosotros de venir aquí a molestarme? No podéis escanear vehículos del ejército Vale, no puedo escanear vehículos del ejército Este camión, por cierto ¿Qué está haciendo aquí? Se busca ¿Cómo que se busca? Lucha o huye Se está persiguiendo Bueno, me está persiguiendo Pero no sabes dónde estoy Oye, pero esto ¿Esto cómo funciona? Os dejo esto aquí Es que antes Lo he tenido que escanear Pero no me deja escanearlo El tanque no No está disponible el tanque, ¿no? No sé qué tanque exactamente es de estos Pero Pero, tío ¿Cómo funciona esto De que yo traiga aquí el Es que no sé cómo funciona, tío Esto de que yo te deje aquí el tanque Ah, ¿será aquí en esta zona? En este cuadrado Ah, joder Que es aquí la zona azul, tío Es como con lo del helicóptero Que tenías que dejarlo en una zona y tal Pero no veía la zona En la que dejarlo el tanque Vale, pero ya sí Ya sí que lo hemos visto ¿Me están buscando? Sí, disparadme, disparadme Vale, disparadme Mientras yo voy a marcar El punto al que tengo que ir ¿Por qué no sé dónde es? Si me marco una rutita, ¿no? Marcame una rutita, por favor Vale, es a derecha El tanque va a aguantar Que me estén disparando aquí Cuatro gilipollas, ¿no? La vería Espero que aguante los disparos De cuatro gilipollas Se me ha ido Hostias, pues voy Voy a ir regular, ¿eh? Voy a ir regular, ¿eh? No debería dejar que me disparen más Estamos un poquito lejos, ¿eh? Yo he disparado ahí Creo que no le he dado a nadie Pero... Viaja, viaja al destino Eh... Libertad... Sí, sí, sí Libertad Esto es un puesto de control Ya liberado Ojo Voy a pasar como si nada ¿Qué? ¿Por qué se ha parado? No sé por qué me he parado No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Déjame en paz, por favor Déjame en paz Estoy 500 metros No quiero que me destruyáis el tanque No quiero que me destruyáis el tanque Por favor, señores También estoy pensando Soy gilipollas Podría haberme bajado a repararlo Lo que pasa es que... Ahora mismo lo voy a hacerlo Porque estoy... Tengo zona conflictiva al lado Aquí en los campos de... De viviro Pero podría haberme parado a reparar esto En cualquier momento Vale, estamos a 300 metros Ya no... Ya no va a venir nadie a molestarme A 300 metros Ya no estamos en carreteras principales Estamos por aquí por las secundarias Ya no va a venir nadie A 200 metros Menos de 200 metros Ya, ya, nada, nada Nada, nada, nada ¿Dónde es? Todo en orden Vale, mira Me deja de seguir el cuerpo de élite de castillo A ver si dejo de chocarme yo solo Y tenemos aquí delante el taller Perfecto Mira, mira, mira Me lo va abriendo ya Lo que me está viendo es llegar con el tanque Vamos a llevar al bebé al taller Ahí estaría Bien jugado Pues nada Pues vamos a tener un tanque tuneado Toma ya Que supongo que esta mujer me dejará utilizar Hola, ¿esto qué es? ¿Esto me interesa? El misterioso creador del mural Eso es esta mujer ¿Me tienes una sorpresa? Oye, me gustaría que abrieras Julio Julio está un poco muerto, eh Genial, Julio está un poco muerto, eh No es un tanque Ojo a la recompensa, eh Diseño personalizado Único Lo único que falta es bautizarlo con sangre Yarana pura ¿Has visto esos anuncios con la cara fea de José? Matan mis ganas de crear Representan todo lo que está mal en Yara Es responsabilidad de los artistas como tú y yo Hacer un poco de ruido, carajo Así que ¿Por qué no das una vuelta en nuestra creación y los haces pedazos? Me parece una gran idea Vaya carita, vaya carita que la ha pintado aquí al tanque, tío Vaya carita Eh, vale, pues aquí tenemos el tanque José Napoleóncito José Napoleóncito Pues venga, mejor Juan José Napoleóncito Hay que destruir carteles de José Castillao Dice la fuerza que están por todo el pueblo de Verdera ¿Y dónde es el pueblo de Verdera? No sé dónde es exactamente el pueblo de Verdera, eh ¿El pueblo de Verdera? ¿El pueblo es este? Sí, el pueblo es este Eh, vamos a acercarnos Ah, vale, vale Que me está marcando un punto aquí Vale, es que otra vez es la misma mierda De marcarme un punto Pero no decirme No ponerme un recorrido Vale, vámonos al pueblo Al pueblo a liarla con el tanque Estoy yendo en buena dirección Porque me marca el punto Está en el sentido contrario Eh, vale, claro Porque es que esto está Esto está aquí perdido Hay que volver a la carretera principal Supongo que se encuentra alguno de camino También contará si lo destruye Dicen la fuerza No me suena Yo el que he reventado Le da Antón No de José No, no me suena Haber visto este tipo de carteles Porque estos no son, ¿no? Bueno, estos son de área restringida Este pues está lejos, ¿eh? Está lejos ¿Hay algo? A ver ¿Qué hay aquí? Ah Coge, coge Ah Todo para coger una lata de aerosol A ver Que son interesantes, ¿eh? Porque puedes poner camuflajes y tal Pero Sería todo Todo era para eso Vámonos, anda Guapo Vámonos Ven detrás de mí, guapo Que el tanque tampoco es que vaya muy rápido Máximo 50 No sé cuánto voy con el tanque Pero vamos Tampoco No me gustaría que voy mucho más rápido Vamos a caer esta gente, ¿eh? Adiós Vale, estos son los carteles, ¿no? Bueno Bueno, buenas tardes Vamos a esperar, vamos a esperar ¡Boo! ¿Perdón? Bueno Pues este parece que no se puede destruir Vale, ese tampoco es de los que estamos buscando Hola, ¿vienes? ¿Vienes a buscarme con el caballito? Adiós Otra vez tenemos a ver el caballito detrás Lo siento por el caballo, ¿eh? Yo lo siento, de verdad Lo siento mucho por el caballo Pero... Pero es lo que es ¿Estos carteles son? Ah Son los carteles que dicen la fuerza, vale Pues parece que no vale ningún otro tipo de cartel Tienen que ser los carteles que digan la fuerza Así que nada Vamos a buscar esos carteles A ver si no me molestan mucho los soldados Pero que no sé por qué estaba estando tanto humo esto ¿Por qué está tanto humo? O sea, apenas me han dado Verdaderos yarano A fuerza A fuerza Ah, mira, se los marca aquí Mira que bien Adiós Aquí otro Venga, vamos, vamos Que recargue esto, que recargue esto ¡Bum! Me siento increíble Esto es para salir del pueblo Esto es para salir del pueblo Así que ya no tiene demasiado sentido Por favor Este punto que tengo yo aquí marcado No tiene mucho sentido Hay que ir por la carretera principal del pueblo ¡Oh! Dios que me han hecho, ¿no? Pues la gente está animada, ¿no? Hostia, me está buscando aquí todo el mundo, ¿eh? Eh... Me van a destruir el tanque Bueno, es que no sé qué resistencia tiene No sé qué resistencia tiene el tanque Vale, me han dejado en paz Es que estoy ahí con el máximo nivel de búsqueda, ¿eh? Necesito bajar un poquito eso, ¿eh? A ver, ahora mismo estoy en plena misión No me voy a poner a bajarlo Pero... En cuanto termine la misión Creo que me voy a tener que poner a bajar esto un poquito Porque, mira, tenemos al helicóptero ya encima también El helicóptero molestando Y no es plan No es plan ¡Bah! Me he esquivado Vale, seis El helicóptero de momento no molesta demasiado, ¿eh? No todavía escucho los estallidos ¿Aún no terminas? Para nada Me divierto en grande No pienso frenar tu impulso creativo ¡Quizás, o por locura! Sí Parece ser que son más de ocho Porque este de aquí de la izquierda También es de la fuerza Vale Ya estaría, ¿no? ¿Cómo me lo he dado? Vamos, vamos, vamos Venga, hasta luego Nos veremos ya en otra ocasión, ¿de acuerdo? Sí, por supuesto Nos veremos en otra ocasión Sí Vale, ahí está La historia ya la nada completada Tan que he conseguido Por eso veis que estas historias hay que hacerlas Y yo creo que son interesantes, ¿eh? Yo creo que son interesantes Claxon estándar 3, mira Pues hemos conseguido un claxon ¿Quién me sigue ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis, tío? No me dejan, no me dejan en paz, ¿eh? Son un poco molestos Pero bueno, este tanque ya es mío Así que no me preocupo demasiado Voy a... Yo creo que es momento De esconderse un poquito De... Oye Voy a coger este metal ¿Sabes? De tomarse las cosas un poquito con más calma, ¿no? Hay un cofre por aquí Vamos a coger ese cofre tranquilamente Aquel me está buscando Yo voy a coger esto Aquel me sigue buscando Yo voy a pegarle Un tiro aquí Mira, mira, esa cadera Esa cadera Hasta luego Pues ya está, tío Ya está, ya está Ya está, listo A ver, ¿tengo transporte? ¿Esto aparece como transporte? No, esto no aparece como transporte No, sería demasiado roto Sí Eso es demasiado roto Que me traiga un tanque Así de la nada ¿Y esto? A ver A lo mejor se ha ido de una gorra No sé qué Bueno, el salpicadero Un gorro, ¿no? Salpicadero de chorizo No es tanta... Una figurita de chorizo ¿Y el interior? ¿Lo podemos cambiar de color? Uy, me mola esto, eh Me mola el base Sí, eh Vale Ya estaría Eh, sí Ya estaría Bueno, pues chicos Esto listo El tema del tanque En principio lo tengo ya desbloqueado Voy a completar la misión Y por aquí, mira Pues veo una nueva historia por aquí Ah, mira Una nueva, no Esta ya está ahora Chica Núñez Un artista loco llamado Rodrigo Lecoste Usa material humano en su arte Mátalo antes de que alguien más Salga mal parado Bueno, mira, pero esto ¿De qué estamos hablando aquí, tío? ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Qué locura es esta? ¿Qué locura es esta, Josep, tío? Bueno, eh, chicos Hay muchísimas cosas por hacer por aquí Eh, como veis Que si defensas antiaéreas Que si más Eh Bases de las FND Que si las emboscadas Que si interceptaciones Eh Pues hay un montón de cositas, eh Hay un montón de De cositas, chicos Y yo las seguiré haciendo Fuera de cámaras También algún que otro Cofre de estos del tesoro Eh Así que, nada Iré haciendo cositas fuera de cámara Si seguiremos en el siguiente episodio Pues Con Con Philly, ¿no? Creo que ahora mismo la misión es con Philly Creo que además es aquí Es justo aquí al lado Pues es justo aquí al lado Pero no voy a hacerlo, ¿vale? Porque esto tiene pinta de que ya va Va bien, ¿eh? Porque Philly ahora necesita un avión militar Bueno, bueno, bueno Philly, tómate las cosas con calma, hijo Chicos Nos vemos en el siguiente episodio Game over ¡Suscríbete al canal!